Y este es el sabor del salvador con los amigos de Morazán Soy andariego, lo digo donde quiera, con las mujeres me gusta vacilar Soy andariego y nunca estuve a frontera, de los amores me gusta disfrutar Hay un refrán que dicen los arrieros, que el dinero se hizo pa' gastar Y las mujeres se hicieron pa' los hombres, yo no lo niego, me gusta vacilar Y el día que yo me empiece a casar, voy a buscar una chica que jamás Que se ha del campo y le gusta el trabajo, que sea bonita y le hace pa' vacilar Tú hay mujeres bonitas y solteras, y yo la vida no me pienso en casar Porque hay mujeres que son de la capital, que no aprendieron ni siquiera cocinar Y el día que yo me empiece a casar, voy a buscar una chica que jamás Que se ha del campo y le gusta el trabajo, que sea bonita y no sepa vacilar Y este es el sabor de los amigos, mamacita Y el día que yo me empiece a casar, voy a buscar una chica que jamás Que sea en el campo y le gusta el trabajo, que sea bonita y no sepa vacilar Por supuesto, el saludito para toda la gente que escucha Radio Chaparrastique Allá en San Miguel, el programa Arrienda Suelta El saludo es de Houston, Texas De parte de los amigos de Morazán Y un pequeño homenaje para Lalo y sus canchonas Como lo es también para Capiche y sus canchonas Así que, dos canciones ¡Gosa la pájaro, dice! ¡Gosa mi cumbia! ¡Gosa mi amigo! ¡Gosa mi hijo de Morazán! ¡Gosa mi hijo de Morazán! ¿Y Dorazán? Existe en la vecina una chica muy bonita En cadena tu hermanita y en el pecho ya ni hablar Ni se que se llama Juana Otros creen que Petronila Lo cierto es que cuando pasa, todos le quieren hablar Juana, Juana O Petronila Juana, Juana Ven a gozar Juana, Juana Con los amigos Juana, Juana Vas a gozar Y estás escuchando pájaros Rijugas ¡Wepa! Camina de medio lado Su marcho bien saltadito Su guarda bien apretada Su labio coloradito Dicen que se llama Juana O Dios cree que es Petronila Lo cierto es que cuando baila Nadie la puede parar Juana, Juana O Petronila Juana, Juana Ven a gozar Juana, Juana Con los amigos Juana, Juana Quiero bailar Juana, Juana O Petronila Juana, Juana Ven a gozar Juana, Juana Contigo nena Juana, Juana Quiero bailar Y se lo van Juanita O Petronila Para San Miguel Bueno Y seguimos, seguimos Que tiene un tremendo homenaje Ahí verán Una gran chanchona Que a El Salvador También como es Capiche Los amigos les canta De esta manera ¡Venga! Problemas que tengo ahora Que compré mi celular Por donde quiera que yo ando Ya me quieren controlar Cuando yo estoy en la casa No me restan de llamar Y al rato menos pensado Ahí comienza a sonar Cuando estoy en el trabajo No me restan de llamar En Santa Rosa de Lima Me quisieron secuestrar Pensan que soy influyente Porque cargó el celular Más ni sabes la sorpresa Me hicieron que no ando tanto Por eso no puedo hablar ¿Y cómo dicen? Dicen que la marcosía Ya tiene su celular Dicen que la novia mía Ya me empieza a controlar Dicen que la novia mía Se aseñó tu celular Y en el templo de Manhattan Me lo quisieron robar Así que pájaro Ten cuidado ahí Que no te vayan a robar el celular Ahí la chaparrastica Este problema que tengo No había podido evitar Si no me hubiera comprado El famoso celular Cuando yo voy a la casa Hasta ahí me sonar Estos días me preocupan No me dejan y me va Dicen que la marcosía Ya tiene su celular Dicen que la novia mía Ya me empieza a controlar Dicen que Don Portigome Ya perdió su celular Ni Leonel ni Guadalupe Ni Guadalupe Ya no le pueden llamar Oye pájaro Prende la radio Que están tocando los amigos De Monazón Ya no le pueden llamar No le pueden villar Dicen que No le率 Dicen air